Y seguimos amigos, seguimos aquí, en la carretera. Aquí hay una diversión de desviación. Dice Tampachula, Talismán. Vamos a seguir amigos. Ahí en el mototaxi. A ver si ahorita lo vamos a subir a un mototaxi. Para tener la experiencia también esa. Pero eso lo vamos a hacer ya en el teclado de Guatemala. El mototaxi es el motote muy grande de mangos, ya tiene más porcina. Entonces esa es el convenio. Se le miran a los mototes de la mototaxi. Aquí se va a la carretera. Por ejemplo, si cree que hay un motote muy grande de mangos. Ya tiene una porcina de aquí. Hay un motote muy grande. Con el motote muy grande se va a la carretera. Hay un mototaxi. Y otro motote muy grande. Y así se va a la carretera. Y hay un motote que viene la carretera. Muchas gracias. y ahorita cambien pues, puedo dar un mail de Marcao de Chávez y luego iremos a buscar acá pues de hecho con el miedo de que no me dejaron de vacaciones mediante el siguiente ejemplo, le he pedido un mes a mi hijo, dos meses en mi cuantito ocasiones pero así, no me dejaron de ir con un año así se seguía, se cerra mi ojo ya les voy a hacer para que este metal entonces, con el lado de las paredes que no han hecho el de las paredes ya van a hacer muchas desgr generate esa es una vez otra vez me quedé lo que está haciendo estás haciendo un poco ya svil y lo que está haciendo hay que cobrar y lo que está haciendo en donde les quedan es que no se me queda y después de hacer el tiempo que hicimos en las emociones salimos a grabar y tuviera que ir bien suave y a la vez tuviera que grabar los videos porque si salimos a grabar y grabar y si grabarás, pues ya no me hice pero aquí en este tránsito, en las escuelas y eso es lo que me interesa con los que ustedes saben para que las personas que no puedan sentir y eso es lo que me interesa, que las personas atende y se los que les atende y más allá de ese tránsito y se las grabarás que haga que la búsqueda por el tiempo que hay que incluir y se los que les utilizan desde primero y sus experiencias ahora que les deis siempre hay que poder ayudar a la gente que va a comenzar con la vieja a ver... y esta la vieja es... una... es un sitio que se perciera en todo el mundo en el estreno y así que la línea va a... siempre la continua es pensada a ser menos de hacer algo que hay que dar las ganas de poder para siempre para hacer una bicicleta por lo tanto esta mi dirección para que no hay un par y realmente me gusta más de bicicleta que no quisiera estar con la bicicleta porque una experiencia más suave más sugerada en bicicleta es... muy bien y así me trae una diversidad es... muy temático pero... yo sé que aquí en el video no se va a encontrar porque están muy lejos los mangos pero hay un montón de mangos en los árboles porque no hay un par de mangos y ya está muy lejos hoy estamos a la cocina que hay un par de mangos pero hay un par de mangos un par de mangos y hay un par de mangos que se vea que no se vea mucho 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 ahorita tenemos amigos ahí en la frontera ¡Suscríbete al canal!